Bueno pues en este tutorial os voy a enseñar ¿Cómo abro yo los señuelos? Pues para poderlos clonar a clonación total En lo que suelo utilizar yo que todo el mundo pues en el Facebook me preguntáis todo Y bueno pues la verdad es que no he hecho este vídeo anteriormente porque no tengo ningún proyecto abierto De hecho este es un señuelo que he comprado en una tienda de los chinos Es una copia de, yo creo que es de Evergreen más o menos, un leafless Y bueno pues lo vamos a hacer con esto, aunque tampoco lo voy a clonar Pero bueno no vamos a desechar pues un señuelo pues realmente caro Que esté en 15, 20, 25 euros Y pues con este vais a ver pues como se abre Lo primero pues abre y retira las anillas Usa las boteras, los ojos Y luego dependiendo del señuelo pues yo o le suelo arrancar los ochitos O se los arranco para trabajar directamente con el bisturí Con la herramienta que necesite en este momento O bueno se los libro depende, depende del trabajo que me dé Pero vamos en si no es tan complicado Si es verdad que les traigo la pintura para ver justamente donde va el empalme Los dos plásticos Y bueno pues no os voy a explicar más Voy a, para que veáis el proceso de como lo hago yo Y nada, y pues ya vosotros nada Pues ponéis las pilas y lo utilizáis Y mucha gente me dice que si le mete aquí la mini herramienta Una mini grame o un disco, luego al cerrarlo Pues la verdad es que yo lo he hecho una vez y no pasa nada Con mucho cuidado porque luego al sellarlo Pues el pegamento ocupa más o menos ese milímetro que quita el disco Menos de un milímetro Entonces pues su funcionamiento va a ser el mismo Bueno os voy a enseñar como lo abro yo No os voy a explicar nada Todo lo que sea de imágenes Pues para que vais a ver que no hay ningún misterio Pues espero que os guste ¡Gracias! 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 Bueno pues así es como abro yo los señuelos Para poder clonarlo Y bueno como veis pues tampoco tengo mucho misterio Aunque sea un pedero chino Todos vienen igual O sea suele ser un macho y una hembra Que le dan pegamento Y lo sellan Ahora ya sería pues bueno pues Fabricar el molde Así Primero se clavaría en la plastelina Se copiaría una parte Y ya daría la vuelta Bueno como hay millones de tutoriales Y una vez sellado Pues como veis No queda prácticamente corte Eso es lo que yo siempre digo Que con masilla de putitapo Aquí por ejemplo Yo ahora le retiraría toda la pintura Y le pasaría una lija de 2000 con agua Pues para cualquier pequeña imperfección Ya retirárselo Pero bueno hoy no tiene ningún misterio Se hacen tantos señuelos caros como los baratos lo mismo O sea no hay ningún problema Esto ha sido todo con un bisturí Podéis meter una mini dremel si os cuesta más Y bueno pues Yo le retiro los ochitos Porque luego en si este señuelo Solo lo tengo para fabricar el molde Una vez que excedo las copias Pues tengo ya esta matriz para volver a realizar otra vez el molde Entonces no lo voy a reutilizar para pescar con él Entonces luego ya podéis variar Pesos, plomo, sonido O sea lo que queráis Y nada pues espero que os haya gustado Como veis es sencillo Y nada tiene ningún misterio Pues nada nos vemos en otro tutorial Y espero que haya quedado todo aclarado Pasaros por Boston by the Spain Suscribiros a mi canal Y nada pues nos vemos en otro tutorial Y nada espero que os haya gustado Muchas gracias Gracias